Y se los anunciábamos, ya estamos acá con la directora del Museo de Bomberos, María José Lira. ¿Cómo estás tú, María José? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy contenta de recibirte y además también porque nos parece que corresponde hacer un homenaje a los bomberos y bomberas, vamos a estar hablando de eso también, a propósito de que lamentablemente solo nos acordamos de los bomberos cuando tenemos desastre, ¿no? Y lamentablemente también estos han sido cada vez más consistentes en nuestro país. Sabemos que no solo a causa del cambio climático, esa es una de las fuentes, acá lo hemos hablado, lo hemos hablado con expertos también, sino que las maneras en que hemos construido nuestras ciudades, ¿cierto? El cambio en los usos de suelo, por ejemplo, y otros elementos han dado pie a que se produzcan cada vez más incendios y el trabajo de bomberos y bomberas termina siendo fundamental, o sea, literalmente salvando vidas, salvando bienes, salvando también a nuestros mascotas, nuestros animalitos, ¿cierto? Vemos a los bomberos en acción, pero estos bomberos tienen una larga, larga historia en nuestro país y de eso, entre otras cosas, se ocupa el Museo de Bomberos. Así que quizás, María José, para partir, ¿no? Contar qué es y qué hace el Museo de Bomberos. Bueno, el Museo de Bomberos de Santiago, MUVO, se ubica en Puente con Santo Domingo, al lado de la Plaza de Armas, a una cuadra, y tiene seis años. Se inauguró el 2018 en enero, ahí partió, no, se inauguró el 2017 y abrimos a público el 2018 y partimos trabajando con un equipo especializado en educación, con programas educativos para recibir colegios, programas para familias, adulto mayor, etcétera, para los públicos generales de un museo. Y tuvimos mucho éxito hasta el 2019, que tuvimos que cerrar cerca de un mes por el estallido social y luego el 2020 en marzo por la pandemia. Así que en estos seis años llevamos cuatro presencialmente abiertos, pero entre medio en la pandemia nos digitalizamos, así que tenemos ahí como dos patitas que siguen funcionando. El museo tiene como misión rescatar la historia del Cuerpo de Bomberos de Santiago y los valores de la institución, pero en el recorrido tú ves la historia de los bomberos y las bomberas de Chile, finalmente. Yo te diría que es un recorrido histórico que te permite entender la historia de Chile a través de los desastres y cómo la institución ha ido perfeccionándose, mejorando, aumentando tecnología para ir disminuyendo tanto la pérdida de vida de los bomberos y de las bomberas como reaccionando más rápido. Ese es como el recorrido que es en ocho salas, en cerca de 700 metros cuadrados, es bastante grande y después nosotros como equipo a través de distintos fondos hemos hecho una sala didáctica de fomento lector para primera infancia, que se llama el cuartel de lectura, donde los niños y niñas pasan por ahí libremente, está lleno de libros, de distintos temas como curriculares, digamos, donde es de lectura libre, hacemos actividades y enseñamos mucho sobre prevención y autocuidado. Y después, con la Fundación Mustaqui, hicimos la sala SIM, la zona interactiva MUO, donde hacemos lo mismo, pero ya para mayores de siete años y familia, que es una cocina interactiva muy entretenida que permite que todos los visitantes a través del juego vayan aprendiendo a cómo prevenir incendios en la casa, que es como el lugar donde mayormente ocurren todos los desastres. Entonces el museo tiene esta parte histórica patrimonial y esta parte educativa y de autocuidado, que la verdad que a mí me parece cada vez más importante. Creo que no hay otro museo, hay otros museos de bomberos, pero con esta bajada educativa en prevención, creo que es donde tenemos que hacer mucho trabajo hoy día y en el futuro. Claro, y además uno puede pensar, María José, no solamente en el uso inmediato, que tiene ese conocimiento, que es decir, bueno, vamos a evitar incendios, más o menos importante, ¿no? Pero también para evitar incendios uno tiene que entender cómo funciona la química, la física, ¿cierto? Cómo eso está en nuestro cotidiano. Entonces también es una tremenda, tremenda oportunidad de aprendizaje. Entonces, como para hacer el resumen respecto a lo que tú nos contabas, el Museo de Bomberos tiene por un lado toda esta cosa patrimonial, tradicional de la historia de Chile, como tú decías, a través del trabajo de bomberos. Y es importante marcar, los bomberos están presentes en los desastres, no solamente en los incendios. No, cualquier tipo de desastre. Ahí están, rescatando gatitos, entre otras cosas, ¿no? Claro. De hecho, hay una sala que se llama Especialidades, donde se habla de las distintas especialidades que hoy tienen los bomberos y es mucho más que incendios. O sea, está rescate vehicular, incendios forestales, rescate en altura, hazmat, que es emergencias químicas. Entonces, finalmente, podemos entender todo lo que cubren y todos los servicios que entrega a la comunidad. Bueno, eso está dentro de las muchas cosas que hace el Museo de Bomberos, celebrar a los bomberos y también ayudarnos a pensar respecto de su rol en nuestra sociedad y de cómo podemos cuidarnos entre unos y otros. Y una cosa que están haciendo durante este mes de marzo, ¿cierto? El mes de la mujer en tanto sentido, ¿cierto? Es conmemorativo, es importante resaltar el trabajo de las mujeres. No sé si tú viste alguna vez, María José, había un video que se hizo viral, parece que era del Representation Project, que es un proyecto en Estados Unidos que trabaja con mujeres y representación, en donde entraban a una sala escolar de niños, yo me imagino siete, ocho años, y les decía, les describía un trabajo, ¿no? Y uno de los trabajos que les describía era el de bomberos. Y le pedían dibujes a esa persona. Y todos y todas, las niñas, dibujaban varones. Hombres. Y les decía, bueno, porque eran cirujanos, bomberos y parece que policía era el otro, ¿no? Y todos dibujaban hombres. Y después decía, bueno, vamos a conocer a estas personas. Y entraban tres mujeres en sus distintos roles. Y eso, por supuesto, para los niños era... Nos colocó. Claro, especialmente las niñas, ¿no? Entonces, claro, tenemos en nuestro imaginario, por muchas razones, que tiene que ver con los relatos patriarcales también, esta idea de que el héroe, porque los bomberos no son ni más ni menos que eso, son varones. Pero eso ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Hay cada vez más mujeres bomberos. Exacto. Mira, el museo pertenece al Cuerpo de Bomberos de Santiago. Entonces, yo tengo las cifras de ese cuerpo. Y hoy día el 7% son mujeres, que es como 170 mujeres contra 2.000 hombres, digamos. Sí, claro. Digamos que no son muchas. No son muchas. Pero son un montón. Especialmente, vamos, chicas. Ese 7% es importante. Pero antes del... O sea, en el 2010 habían 50 mujeres, aprox. A partir del 2020, estamos hablando que hay 180. O sea, ha ido aumentando de las 22 compañías que conforman este cuerpo, solo hay cuatro que siguen siendo de hombres. Por lo tanto, ha ido cambiando. Ahora, el museo ahí no tiene ninguna injerencia, sino que yo lo cuento como un dato. Pero donde sí estamos trabajando desde que el museo abrió es en hacer recorridos con perspectiva de género. Entonces, en la museografía hay dos momentos donde se representa a la mujer, que son dos maniquí. Uno es la telefonista, como de los años 70. Y la otra es la mujer con el traje actual de bomberos, con todo lo que pesa y lo que carga la bombera y el bombero hoy día. Y es ahí donde nosotros nos tomamos para introducir la perspectiva de género en los recorridos. Y que ya este año lo estamos haciendo, yo te diría, como con mucha más fuerza. Porque resulta que es harto trabajo ir como cambiando un relato, un guión. Y hoy día ya creo que está bastante firme. Y es el tercer año, si no me equivoco, que tenemos visitas realizadas por bomberas durante todo marzo. Y eso se hace los sábados de marzo a las 12 de la mañana y a las 4 de la tarde. Es gratuito, no hay que inscribirse. Pero ha resultado una experiencia muy linda porque llega el público y se encuentra con una mujer vestida de bombera que va contando lo mismo que cuentan los mediadores, pero desde su mirada. Incluso le pueden hacer preguntas. A veces le preguntan por qué se metió a ser bombera. Si les da susto. Cómo lo hace con su familia. Si tiene hijos, etc. Entonces se genera una visita muy cercana. Y por lo mismo se derriban también todos esos mitos que los bomberos tienen que ser hombres. Claro, claro. O que el héroe en general tiene que ser hombre, ¿no? Bueno, estamos conversando con María José Lira. Así que si mañana sábado van a el Museo de Bomberos, que está ahí en Santo Domingo 978. Santo Domingo con puentes. O sea, de verdad, más central imposible. Literalmente central, central. Plaza está ahí en el corazón de Santiago, ¿cierto? Santo Domingo 978. Van a encontrarse entonces con estas visitas guiadas que eran a las 12 y a las 4. A las 12 y a las 4 realizadas por bomberas. Por bomberas. Eso es una de las actividades. Ahora quiero volver a algo que tú señalabas antes, ¿no? Y que a veces está... Cuando pensamos en el cuerpo de bomberos, pensamos en las personas que van arriba del camión de bomberos, a las que llegan a los incendios, a los desastres. Pero hay todo un trabajo de oficina, diríamos, ¿no? Y ahí las telefonistas históricamente han tenido un tremendo rol. Bueno, de hecho, a partir de este maniquí y la telefonista, quisimos relevar el rol de la mujer en los bomberos como institución. Pero también aprovechamos de contar todo cómo la mujer se empezó a incorporar en la fuerza laboral. O sea, está en la central de alarma. Trabajan un montón de mujeres hoy día. En la parte administrativa, el cuerpo de bomberos también. Y en el museo, la mayoría somos mujeres también. Bien. Entonces, hay un trabajo y una visibilización que tenemos que hacer como museo que tiene un fin educativo. Claro, ¿no? Y estoy pensando que, a propósito de la perspectiva de género, ¿no? Que es reconocer... La perspectiva de género no es ni más ni menos que reconocer que vivimos en un mundo que ha sido segmentado culturalmente, no naturalmente, culturalmente, para roles entre hombres y mujeres, ¿no? Y me parece que es súper potente que niños y niñas puedan ver que una mujer puede ser la telefonista, que es un rol histórico importantísimo, pero que nos resulta mucho más familiar. Y que también puede ser la bombera. O sea, no es que tiene que ser la bombera o tiene que ser la telefonista, que puede ser cualquiera de ellas y que está buenísimo en cualquier manera. Y eso es... Bueno, sabemos la importancia que tiene la representación en las cabezas de los niños y cuando están pensando en héroes o que quieren ser cuando grandes, aparece, ¿cierto? Sí, pero ahora que me acuerdo con lo que comentabas hace un ratito, el museo, sobre todo el día sábado, es un museo absolutamente familiar. Van muchas familias con sus hijos, nietos, etc. Y todos los niños y las niñas quieren ser bomberas y bomberos. Por lo tanto, en este cuartel de lectura tenemos en una pared bien grande cascos y chaquetas de distintas tallas y todos se vistan de bomberos, se sacan la foto, etc. Pero yo te diría que es a la par niñas y niños. Quizás eso... Esperemos que haya cambiado un poquito. O sea, lo que sabemos hoy día y hay un montón de organizaciones que han hecho trabajo al respecto, entre ellos Comunidad Mujer, es que niños y niñas no ven diferencia hasta las 7 u 8 años. Y por eso también sabemos que es tan cultural, ¿no? Porque culturalmente se le empieza a decir, no, que las niñas princesas, cierto, y delicadas, y no sé qué, y los niños tienen que ser fuertes y asertivos, etc. Y también podría haber un niño que quiera ser telefonista. Claro. ¿Por qué no, no? Entonces, ahí aparece esta perspectiva de género poniendo en cuestión los roles en donde nos han instalado y, por supuesto, celebramos a esas mujeres valientes que están arriba de los camiones desafiando esos mandatos. Les mandamos un abrazo y un saludo y todo nuestro respeto desde acá. Bueno, eso es parte de lo que hace el Museo de Bomberos que, como les decíamos, todos los sábados de marzo, a las 12 y a las 16, están teniendo estas visitas guiadas, llevadas por voluntarias del Cuerpo de Bomberos que van a conocer la labor y la historia de las mujeres al interior de la institución. Pero ustedes están durante todo el año haciendo actividades y me interesa, María José, que nos cuentes también sobre este programa educativo Escápate con tu curso al MUVO. Sí, ese programa educativo, bueno, funciona desde que el museo hace seis años y todo el año, donde hemos ido paulatinamente haciendo mejoras y ampliando, pero en resumen, nosotros analizamos el currículum del Ministerio de Educación desde pre-kínder a cuarto medio y fuimos como, ¿quién dice?, sacando lo que nos vinculaba con nuestro relato, con nuestro guión museográfico y hoy día tenemos una oferta desde pre-kínder a cuarto medio según distintas asignaturas. O sea, tú puedes ir a ver, por ejemplo, una vez hicimos un taller de física, entonces se hablaba del tema del fuego, de los tipos de fuego, de los materiales, de los trajes de bomberos, etcétera. Hay distintos como asignaturas donde nosotros ofrecemos para cada curso un recorrido especial. Entonces, los profesores lo pueden ver todo esto en el muvo.cl en educación y está absolutamente dirigido, según el tema, se recorren algunas salas y no todas porque ofrecemos a veces talleres de finalización y si no, también está la visita mediada a todo el museo que es esta mirada patrimonial y educativa en prevención. Los colegios, eso es muy importante, son todos gratis, todos entran gratis, solo hay que reservar. Ok, y además está clarísimo, ustedes van a muvo.cl, muvo, museo bomberos, muvo.cl y está ahí la descripción del museo, luego voy a ir a una pregunta que tengo respecto al museo entre 60, pero voy a cerrar con esta idea de espacios educativos y educación, ustedes ponen ahí educación, les aparecen los espacios educativos para que puedan ver y también todo esto de programas escolares que como nos señala María José, su directora, está pensado en cada uno de los distintos momentos de la educación escolar y pueden descargar los programas y ahí mismo pueden agendar visita. Exacto, y la idea solo para cerrar pero está todo ahí es como un poco interpelar a los niños, hacerlos pensar, por eso hay algunos recorridos que tienen unas pequeñas actividades de cierre y otros no, o sea, no es el recorrido al museo y listo, sino que tratamos de ofrecer un servicio completo donde uno desarrolle una idea y la termine, digamos, o sea, que sea una experiencia real a cambio de no estar en la sala de clase. Claro, y por supuesto sabemos que se aprende, sabemos que se aprende a través de las emociones, así que estamos seguros que los niños y niñas van a estar muy emocionados aprendiendo de lo que suceda ahí en el museo de bomberos, esto es gratuito, hay profesionales del equipo de educación y mediación disponibles y ustedes solo, los profesores y profesoras que nos escuchan que tenemos la fortuna que Radio Universidad de Chile es muy escuchada por docentes y así que les invitamos a que visiten muvo.cl y antes de cerrar, María José, quería preguntarte, tú lo dijiste y nosotros acá lo seguimos en el semáforo, de hecho, yo creo que la primera entrevista que nosotros tuvimos fue por Zoom y hablamos de cómo distintos museos, nos tocó conversar con todos, tuvieron que durante la pandemia adaptar sus contenidos para seguir activos y seguir vinculados con las comunidades y los públicos que habían armado. Lo bueno de ese momento tan difícil fue que quedó un material armado y como sabemos también que nos escuchan mucho fuera de Santiago y fuera de Chile, quería preguntarte por eso, cómo está funcionando hoy día ese museo virtual porque yo sé que hicieron hasta esta posibilidad de visitar el museo virtualmente y los materiales que hay en ese sentido. Sí, efectivamente en mayo del 2022 como que lanzamos el museo virtual que se llama MUVO 360 que tú lo puedes recorrer desde cualquier dispositivo y permite además también con una reserva previa tener un mediador que te vaya haciendo la visita, es como una visita mediada virtual. Entonces el mediador está aquí, te va guiando pero tú vas recorriendo desde tu dispositivo que eso también es bueno. O sea, un profe podría decir chicos hoy día en clase vamos a ir. Lo hemos hecho montones de veces y eso bueno fue la forma de trabajar hasta el 2021 que abrimos pero eso por supuesto que quedó como algo permanente y recibimos menos visitas hoy día virtuales que presenciales por supuesto pero eso sigue en paralelo entonces para cualquier visita de colegios de regiones nos tienen que mandar un mail bueno y presencial también al visitas.muvo arroa c belarga s punto cl y funciona súper súper bien. Yo estoy aquí mirando la sala líneas de tiempo universal y nacional y yo me puedo pasear por acá y será un súper trabajo. Puedes hacer un zoom de hecho donde hay fotito te acercas y se te despliega la foto en grande donde hay una tijera si no me equivoco hay una actividad que tú la descargas en pdf entonces el profesor lo podría hacer solo o si quiere con ayuda de la mediación del museo nos pide como una hora también es absolutamente gratis y se puede recorrer desde todas partes del mundo en la pandemia tuvimos visitas de muchos países de afuera y sobre todo muchos colegios de región entonces fue muy lindo el poder llegar en el fondo claro que sí decir que no esto no no se perdió hay una barrera claro y que exactamente si usted nos está escuchando desde cualquier lugar del mundo y dice oye me hubiera encantado llevar a mi a mi curso pero bueno estoy en Tongoy no sé estoy en cualquier parte no sé como que siempre pienso en Aysén porque me encanta me encanta Coyhaique y sus alrededores ¿cómo hago para ir en Chile chico? ¿cómo hago para llevar a mis alumnes? bueno aquí tienen la posibilidad con Mubo 360 Mubo.cl también y me encanta esto que nos cuenta María José de que pueden además pedir esa asesoría entonces es un tiempo real igual hay una conexión sí y lo otro como sabemos que la visita presencial podríamos decir que te entrega más o te genera más cosas digamos pero por lo mismo nuestra plataforma que tenemos permite acercarse mucho a la experiencia de la visita presencial por eso también lo ofrecemos con tanta seguridad porque no es un video esto lleno de flechas que uno recorre y ve los cuadros pero no es lo mismo estar ahí acá tratamos de reproducir o sea tú puedes los videos se reproducen en línea al mismo tiempo se reproduce la música donde hay música entonces es lo más cercano a la visita presencial que pudimos lograr digamos y además y usted no está escuchando y quiere tener a saber cómo usarlo bien y tener la asesoría de uno de los mediadores y encargados o encargadas de comunicación del museo se comunica con el museo ahí tienen todo la información en muvo.cl y entonces quienes están fuera de Santiago vayan a dar una vuelta quienes están en Santiago vayan a dar una vuelta al museo además en muvo.cl están todas las guías líneas 2 y 3 estación Calicanto estación Plaza de Armas los transportes públicos que te llevas hasta ahí los horarios son martes de 10 a 18 horas de 10 a 18 horas martes a sábado recuerden que los sábados y queda este sábado mañana queda solo mañana claro porque el próximo fin de semana está cerrado por Semana Santa sí no yo creo que sí está abierto pero es marzo todavía sí todavía es marzo no quedan dos sábados ah perfecto entonces sí está abierto también el próximo fin de semana está buscando qué hacer con las niñas el próximo fin de semana bueno aquí tienen una posibilidad de ir al museo de bomberos que a las 12 y a las 4 de los días sábado está teniendo estas visitas guiadas por bomberas hemos conversado con la directora ejecutiva del museo de bomberos María José Lira muchas gracias María José no gracias a ti por la invitación un gusto nosotros vamos con música una pausa y regresamos gracias gracias o gracias m